Magali Medina le envió un fuerte mensaje a Yasmín Pinedo tras defender a Alejandra Baigorria. Al medio cree que nos conseguimos por ahí o que nos lo sacamos en un sorteo. No te pases pues Yasmín, con razón años aguantaste al vaguetón ese que tenía de novio, enamorado, no sé. La popular hurraca no se guardó nada y le envió un fuerte mensaje a Yasmín Pinedo, ya que ella en su programa de la mañana le envió fuertes indirectas a la hurraca. Que feo que una conductora de televisión se exprese con ese lenguaje tan vulgar, tan poco coloquial para hacerlo frente a cámaras, porque hay muchas formas de decir las cosas, muchas maneras de decirlas. Ante esto Magali Medina llamó vulgar y sin educación a la popular chinita. Además le recalcó que por eso es que estuvo con el vago de Gino Acereto. Porque cae en la vulgaridad y eso ya es horrible, porque acá en este programa no nos gusta ser vulgares. Y ella sí lo hace, todo por defender la posición de Alejandra Baigorria. Todo empezó porque Yasmín Pinedo defendía a Alejandra Baigorria, afirmando que lo que hizo está bien en defender a su enamorado, Zahid Palao. Totalmente cavernícola estar hablando de estos temas y sobre todo en televisión. Me da una lástima que como sociedad tengamos a personas que estén contaminando las mentes de otras personas y llevándolas por un camino que claramente no es el correcto. En tal instancia Magali Medina muy enojada y enfurecida arremetió contra la popular chinita. Además Magali Medina mencionó que Yasmín Pinedo se copia de sus argumentos, ya que como ella lo dijo no tiene educación y lo que se le haría más fácil es copiar a la hurraca. Porque así es la mujer que trabaja, la mujer que se esfuerza. O sea, y donde está su discurso? Contaminando, dice donde lo único que está contaminado es tu cabeza. En tal sentido Magali Medina dejó entrever su molestia con Yasmín Pinedo. Aquí te dejamos el audio de la hurraca enviándole un fuerte mensaje a la popular chinita. Por favor que otra vez Yasmín Pinedo metiendo su cuchara. Pero ya le han dicho mamita a veces tienes que aprender a quedarte calladita. Porque ahí en boca cerrada no entran moscas decían las abuelas. Y esta vez ella quiso hablar. Pero a veces se le sale pues esa falta de criterio que tiene, que también ya le hemos recomendado, que a ver si por ahí venden, que se compre un par de soles. Porque cae en la vulgaridad. Y eso ya es horrible. Porque acá en este programa no nos gusta ser vulgares. Y ella sí lo hace. Todo por defender la posición de Alejandra Baigorria. Es que ella tiene que defender porque parece la escudera, la sabueso de América Televisión. La ponen para ladrar. ¡Wow, wow! ¿Qué te metes en la vía financiera de otra persona? ¿Tú pagas? A ti te pica rájate. O sea, por último, ese es el problema de ella. ¿Qué feo, no? Qué feo que una conductora de televisión se exprese con ese lenguaje tan vulgar, tan poco coloquial para hacerlo frente a cámaras. Porque hay muchas formas de decir las cosas, muchas maneras de decirlas, que suenen bien para el televidente, pero que no suenes, pues, a cualquier, esos, este, no sé, esa gente que no tiene educación, a esta gente que anda ranchando billeteras y celulares por las calles. No, tampoco puedes parecer hablar como prontuariada. Porque ni los prontuariados hablan así. Y mira que te dice alguien que tiene prontuario. Ella por defender, sin embargo, y después quiere hacer un discurso, ¿no? Donde realmente copia casi todos nuestros argumentos. Entonces, ¿cómo se le entiende a esta chica? Ataca por atacar nada más porque así le dictan, así le ponen en el guión. Pero, sin embargo, se copia todos los demás argumentos de lo que realmente debería de ser una mujer exitosa. Eres exitosa si te metes con un hombre millonario y te mantiene. No, no eres exitosa si te metes con un hombre millonario y te mantiene. No eres exitosa si estás con el tipo de la empresa. No eres exitosa si tienes al tipo que te regala la cartera. Tú también puedes tener tu propia empresa. Tú también puedes ganar tu propio dinero. Tú también te puedes comprar tu propia cartera. Tú también te puedes comprar tu propio departamento. No tienes que esperar a que alguien venga y te lo dé. Porque las mujeres estamos capacitadas para salir adelante sin tener que andar pidiéndole nada a nadie o andar aguantando cosas. ¿Por qué? Porque quiero tener ahí al hombre exitoso a mi lado. Una también puede ser exitosa. De verdad que me parece totalmente cavernícola estar hablando de estos temas. Y sobre todo en televisión. Me da una lástima que como sociedad tengamos a personas que estén contaminando las mentes de otras personas y llevándolas por un camino que claramente no es el correcto. Es que ella también escuchó el viral que tenía yo de mi audio donde yo siempre empodero y donde yo hablo que yo me puedo comprar mis carteras me puedo comprar todo lo que me da la gana porque así es la mujer que trabaja la mujer que se esfuerza. O sea, ¿y dónde está su discurso? Contaminando. Dice, ¿dónde? Lo único que está contaminado es tu cabeza. Eso es lo único que tiene contaminado la pobre Giamin Pinedo. No sabe ni cuál es. Ya por criticar no puedes criticar cualquier cosa. Tienes que ubicarte y ver por qué es que nosotros criticamos a Aleva y Gorgia y gente por el estilo. Gente que realmente no le hace ningún bien a las mujeres. Las mujeres que no se valoran. Las mujeres que no se sienten dignas de ser importantes. Dignas de ir por la vida con la bandera del trabajo. Por sí solas. Que tienen que arrastrar a cualquier medio pelo que encuentran por ahí a su lado y lo tienen que adornar. Lo tienen que hacer parecer exitoso para que la gente diga ¡Ay, qué bien que se consiguió un sub! No, no, nosotras... El hombre exitoso brilla por sí solo. Las mujeres exitosas, inteligentes, empoderadas brillamos con luz propia. No necesitamos nadie que nos apague esa luz y ese brillo. Y tampoco nosotros necesitamos tener una linterna para estar alumbrando al mediocre que nos conseguimos por ahí o que nos lo sacamos en un sorteo. No te pase pues, Giamin. Con razón, años aguantaste al baguetón ese que tenía de novio, enamorado, no sé. Claro, pues bueno, para nada el hacer esto. Bueno, ahora me vienes a dar ¡Ay, que nosotras, que no tenemos que aguantar! ¡Alores, no tenemos que aguantar! ¡Ay, yo lo he aguantado! ¡Ay, yo se aguantó ahí también! ¡Otra baigorria! Así que no tienes autoridad moral para nosotros venirnos a dar lecciones. Oye, revisa un poquito atrás nomás tu pasado y ahí después te envalentonas. Correcto. Es que ella también escuchó el viral que tenía yo de mi audio donde yo siempre empodero y donde yo hablo que yo me puedo comprar mis carteras, me puedo comprar todo lo que me da la gana porque así es la mujer que trabaja, la mujer que se esfuerza. O sea, y donde está su discurso? Contaminando. Dice, ¿dónde? Lo único que está contaminado es tu cabeza. Eso es lo único que tiene contaminado la pobreya, mi Pinedo. No sabe ni cuál es. Ya por criticar, no puedes criticar cualquier cosa. Tienes que ubicarte y ver por qué es que nosotros criticamos a Aleva y Gorria y gente por el estilo. Gente que realmente no le hace ningún bien a las mujeres. Las mujeres que no se valoran, las mujeres que no se sienten dignas de ser importantes, dignas de ir por la vida con la bandera del trabajo, por sí solas, que tienen que arrastrar a cualquier medio pelo que encuentran por ahí a su lado y lo tienen que adornar, lo tienen que hacer parecer exitoso para que la gente diga ¡Ay, qué bien que se consiguió un sub! No, no, nosotras, el hombre exitoso brilla por sí solo. Las mujeres exitosas, inteligentes, empoderadas, brillamos con luz propia. No necesitamos nadie que nos apague esa luz y ese brillo y tampoco nosotros necesitamos tener una linterna para estar alumbrando al mediocre que nos conseguimos por ahí o que nos lo sacamos en un sorteo. No te pases, pues, Yasmín. Con razón, años aguantaste al baguetón ese que tenía de novio, enamorado, no sé. Claro, pues, bueno, para nada el hacer esto. Bueno, ahora me vienes a dar ¡Ay, que nosotras, que no tenemos que aguantar! A López no tenemos que aguantar. ¡Ay, yo lo he aguantado! ¡Ay, yo lo he aguantado! ¡Ay, yo lo he aguantado ahí también! ¡Otra baigorria! Así que no tienes autoridad moral para nosotros venirnos a dar lecciones. Oye, revisa un poquito atrás nomás tu pasado y ahí después te envalentonas. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.